Bienvenidos, bienvenidas, segundo conversatorio de Radio y Televisión Argentina. En esta oportunidad vamos a compartir el tema que enseguida les voy a presentar con México y con Uruguay, y con invitados especiales de parte de nuestro país. Vamos a hablar en el marco, como siempre les digo, de los 40 años de democracia, nos pareció oportuno repasar los modelos económicos que están en pugna en la Argentina y en América Latina. La disputa de modelos que se han aplicado a lo largo de nuestra historia con resultados diversos. En definitiva, lo que tenemos que pensar cuando hablamos de estos modelos económicos es cómo se logra el bienestar del pueblo, cómo logran aquellos vulnerables vivir bien en una sociedad. Pero vamos a hacer un repaso, los invito a hacer esta línea de tiempo con fotografías que ustedes van a ver que nos han aportado los trabajadores y trabajadoras de la agencia TELAN. Agradezco a su presidenta, Bernarda Llorente. A ver, modelo agroexportador. Línea de tiempo, 1880-1930. ¿Cuál era el modelo en ese momento? Era un modelo de acumulación basado en la exportación de alimentos y materias primas, con trabajadores, como ustedes podrán ver esta fotografía en el puerto, que no tenían derechos laborales. Se decía en esa época que trabajaban de sol a sol. Hasta 1930. Y 1930 es un año muy importante porque se da allí el primer golpe de Estado en la República Argentina. El derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Un hombre de la democracia que ya dijo en el 28, cuando asumió su segundo gobierno, que aquellos que lo estaban aplaudiendo iban a ser los mismos que lo iban a derrocar. Y así fue. Y en ese periodo, 1930 hasta 1975, tuvimos sustitución de importaciones. ¿Les suena? Industrialización liviana y pesada. Por primera vez aparece la palabra industrialización. Y claro, porque en este periodo, por aquí, tuvimos la irrupción del peronismo. Es decir, un modelo económico, político, social, de justicia social, que lo que traía era un pensamiento respecto de la industrialización y derechos laborales para que nuestros trabajadores y trabajadoras pudiesen realmente vivir bien. Le estaba vedado el acceso a ese bienestar. Se habló de desarrollismo. Estamos en esta línea de tiempo hasta 1975. Y claro, había vuelto el peronismo después de 18 años de proscripto el general Juan Domingo Perón. Aparece el 76 hasta 1983, pero el 76 es una bisagra. Es un antes y un después para la República Argentina, porque estamos hablando del golpe de Estado más sangriento que ha tenido nuestro país. La aplicación de políticas neoliberales, la valorización financiera, la desindustrialización. Aquella que habíamos empezado a tener, liviana y pesada, que se pierde con las decisiones de este señor, de Martínez de Hoz, que para poder aplicar ese plan económico necesitó de la represión violenta, espantosa, con desaparecidos, con exiliados. Todavía estamos pagando sobre esto. Un mercado sobre el Estado. ¿Aquello te suena? El Estado versus el mercado, pero la prioridad sobre el mercado. Endeudamiento externo, ese que hemos padecido y seguimos padeciendo. Y la fuga de divisas, ¿te suena? Nos endeudamos y la plata se la llevan a otro lado. Vamos ahora 1983-1989. 83 es un año maravilloso porque recuperamos nada más y nada menos que los valores democráticos. Recuperamos un sistema, nuestra democracia. Este año festejamos o celebramos 40 años. Regreso de la democracia, fortalecimiento del mercado interno. Plan de estabilización. Plan Austral. Mercosur, porque es importante. Se le empieza o nace esta intención de poder trabajar en bloque, como modelo económico, en un bloque regional. Y claro, un plan austral que fracasó y una hiperinflación. Usted iba a los supermercados, a las góndolas, y mientras recorría el supermercado, entre el inicio y el final, cambiaban los precios. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí. 1989-2001 llega Carlos Menem al poder en la República Argentina, pero recuerden que no estamos hablando de gobierno, sino de modelos económicos que se implementan en distintas etapas. Vuelven las políticas neoliberales a la Argentina. La convertibilidad. Nos hicieron creer que si tenías un peso, tenías un dólar en el bolsillo. ¿Te acordás? Y muchos argentinos se iban a comprar muchísimas cosas a Miami y otros lugares, porque claro, estaban llenos de dólares que les habían dicho que era lo mismo que tener pesos. Las privatizaciones. El Estado decidió que había que desprenderse de todas las empresas públicas, diciendo que eso iba a traer eficiencia, pero que no se iban a perder los puestos de trabajo. Pero se perdieron los puestos de trabajo. Crecimiento de la deuda externa, nuevamente. Y otra vez la fuga de capitales. Crece la deuda, fuga de capitales. Mayor desempleo. Esto fue muy importante porque, como te decía, generó desempleo en la República Argentina. Deflación, confiscación de los depósitos. ¿Te acordás, no? Se quedaron con tus depósitos. Aumento de la pobreza, por ende. Festival de la moneda y estallido social en la República Argentina. Un 2001 con saqueos, con muertos y además con un presidente que tuvo que irse en helicóptero. Pero vamos al modelo que aparece en 2002 a 2015. Estamos hablando de una crisis institucional, de una crisis política y social en la República Argentina. La salida de esa convertibilidad de ese un peso, un dólar. La devolución de los depósitos. Te dijeron que el que había depositado pesos iba a recibir pesos. Y el que había depositado dólares iba a recibir dólares. Planes asistenciales de contención. Un Estado asambleario en ese momento. Todo el mundo en la calle porque no tenía para comer. El crecimiento del empleo y del consumo, porque esto empezó a recuperarse a partir de 2003. Recuperación de ese salario. Superávit gemelos. Crecimiento de las reservas. Muy importante, estamos hablando de nuestro Banco Central. Estatización de empresas. Antes te conté que había habido privatización. El pago al Fondo Monetario Internacional. Que sucede durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y entonces la Argentina entra en una etapa de desendeudamiento. Instalación de derechos humanos, de la Asignación Universal por Hijo, el Procrear, el Conectar, Igualdad y otros planes. Estoy hablando de este modelo económico entre el 2002 y el 2015. Y sigo, mirá, sigo porque hay mucho más todavía. 2015 a 2019. Volvimos a una situación de otros tiempos. Despidos masivos del Estado. Apertura financiera. Otra vez la desindustrialización. Endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento más feroz que ha recibido la República Argentina. Cantidad de 45 mil millones de dólares con fuga de capitales. El endeudamiento a 100 años del país. Crecimiento del empleo, inflación, aumento de servicios públicos y tarifazos. Te dijeron que pagabas muy poco, pero muy poco por la luz, el gas y el agua. Así que te teníamos que aumentar y empezamos a hablar de aumentos de miles. 2019-2023 estamos llegando, obviamente, a nuestros tiempos. El 2020 llega con pandemia, pero un gobierno que recibe un endeudamiento, como te decía, podríamos decir, violento. Pandemia, una economía en pausa, fondos destinados a la salud, vacunación gratuita, los IFE, el modo de que el Estado ayudó a aquellos que se habían quedado sin ningún ingreso, recuperaciones de los planes sociales, nuevamente aparece la inflación que estamos padeciendo en nuestros momentos, con crecimiento económico, con empleo, que esto es así, con empleo, pero con sueldos que no alcanzan en muchos sectores para llegar a fin de mes. 2023. Y mirá qué ejercicio vamos a hacer ahora. Es como un juego. Acá te podríamos sacar una selfie y estos globitos que ves acá los podrías ver exactamente al derecho, porque son algunas frases que quisimos rescatar de estos 40 años de democracia. 1986, cuando nace el Mercosur, o cuando dijimos en el 2001 que se vayan todos, o cuando se pagó en el 2006 al Fondo Monetario Internacional y llegamos al desendeudamiento. O en 2023, cuando vuelve el fantasma de la dolarización. Es decir, si yo hago esto y me saco la selfie, vas a ver que las letritas están al derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!